Un gran trabajo que hizo el Centro Cultural Coreano para honrar y para fortalecer la amistad entre argentinos y coreanos, ¿no? Y para festejar también la migración coreana y todo lo que se aportó de la comunidad coreana y el vínculo que se generó en todos estos años. Totalmente. A ver, estamos hablando de una ley resultado del esfuerzo también del Centro Cultural Coreano, ¿no? Para poder honrar la amistad, la relación bilateral entre ambos países, entre la Argentina y Corea del Sur, que todavía tiene un potencial enorme para seguir creciendo en todo sentido. Así que interesadísimos y honrados, ¿no? De poder estar acá sumando justamente una semilla que tiene que ver con el desarrollo de la cultura y la unión de ambos países en este sentido. Y hoy lo celebramos juntos, así que antes de empezar, ahora sí, les pido un aplauso enorme para todos, para todas las bandas que van a escuchar, para todos los integrantes, el Palacio Libertad, el Palacio Libertad, el Palacio Libertad, el Palacio Libertad, ya debemos estar en el Palacio Libertad, la banda, todavía no, todavía no. No, no, no. Primero, me dejo las gracias a algunas figuras distinguidas que tenemos durante el evento. Obviamente que al principio darle las gracias al Centro Cultural Coreano, al Centro Nacional de Patrimonio Intangible de Corea y al Palacio Libertad, por supuesto, por organizar este evento. A lo largo de tres días, como decía Tak, vamos a poder explorar muchos aspectos de la cultura coreana, no solamente la música, sino también la danza, la literatura, la gastronomía, el cine, bueno, y muchas cosas más. Hoy contamos con la presencia, esto es importantísimo, contamos con la presencia de su excelencia, el embajador de la República de Corea, Yon Su-hee, la directora del Centro Cultural Coreano, Bujaján, Pablo Silva, asesor de la dirección del Palacio Libertad, Centro Cultural Sarmiento, autoridades de la Asociación Civil de Coreanos en la Argentina, personalidades de la cultura y amigos de la cultura coreana, así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, por supuesto, a todos ustedes que vinieron también, una vez más les agradecemos por su presencia. Gracias. 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 Gracias.